Esta canción se titula Pececito y es de Alba Puyol. Está en métrica triple y en modo dórico. Esta canción tiene dos partes, que se puede cantar una parte y después la otra, o también se puede hacer cantar las dos partes a la vez creando armonías. Esto va a depender de la edad que tengan los niños y las niñas y de qué momento musical estén. Para la primera propuesta os invito a que localicéis por casa una tela. Yo voy a usar esta, que es un pañuelo de los que me pongo habitualmente en el cuello. Entonces la propuesta es, para la primera parte de la canción, agitar un poquito la tela al ritmo del micropulso y para la segunda parte de la canción, subir y bajar la tela marcando las frases musicales. Pececito, nadas en el mar. Pececito, nadas en el mar. Esta segunda propuesta es para niños y niñas que ya estén en la etapa del juego simbólico. Les vamos a invitar a que en la primera parte se conviertan en algas que están ancladas al fondo marino y en la segunda parte se conviertan en pececitos que surcan el mar al ritmo del macropulso. Pececito, nadas por el mar. Pececito, nadas por el mar. Pececito, nadas por el mar. Esta última propuesta es para niños y niñas que ya conocen muy bien la canción. Se trata de cantar las dos melodías a la vez manteniendo el juego simbólico. Pececito, nadas por el mar. 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 Gracias por ver el video